El remake de Resident Evil 3 fue una entrega que dividió a los fans. El regreso de la mítica Jill Valentine y su enfrentamiento con Nemesis fueron eventos muy esperados, pero que no llegaron a las expectativas. Desde su salida y viendo todo el contenido recortado, hubo rumores de que Capcom estaba preparando una versión ampliada que fuera más fiel al original. ¿Quieres conocerla? Pues vamos a ello. ¿Qué pasa, infectados? Soy Chivik y espero que tengáis ganas de conocer qué contenido tendrá esta versión, si llegará o no, y todo de lo que nos privaron en el remake. Pero no perdamos más tiempo. Comienza tú, Taurox. Pues para empezar habría que hablar de aquello que estuvo a punto de estar, pero que no llegó a tiempo. Y es que tenemos unos concept arts bastante jugosos que merecen la pena comentar y que seguramente te harán llorar. En la primera imagen tenemos diseños beta de Nemesis, en los que lo podemos ver con distintas vestimentas y equipamiento. Cabe destacar que se exploró la idea de que tuviera una especie de respirador o que incluso fuera con el torso al descubierto, agregando una capa más de horror a su diseño. Este mismo concepto es explorado en este nuevo diseño. No, imagínatelo persiguiéndote. Para una de esas versiones en VR que tanto le gusta a Capcom sería impresionante. Aquí vemos un concept art que nos muestra que la forma de la plaza frente a la torre del reloj, aquella en la que sale del agua, sería eso, más acuática. Más similar a un pez horrendo de las fosas abisales. Hablando de diseños acuáticos, el Hunter Gunma de las alcantarillas también podría haber sido mucho más estilizado y molesto. ¿Soy el único al que le transmite molestia? Como que serían rápidos y cansinos. También hay concept art de escenarios, como varias partes de Raccoon City o el bloque de pisos de Jill, incluyendo imágenes preocupantes de su apartamento. Por estos diseños podríamos deducir que el bloque de Jill tendría una mayor carga narrativa, incluyendo ciertas escenas bastante macabras. Habría sido increíble un fragmento de terror psicológico para dar inicio al remake que culminara con la aparición de Némesis. De hecho, la escena en que ella tiene la pesadilla de que se mira al espejo y se ha convertido va en esa línea, por lo que tal vez es una versión recortada de ese periodo de puro horror. Y cuidado que también habría concept art sobre el nacimiento de Némesis y de los desastres que este produjo en el signo de Umbrella. ¿Tal vez tenían pensado que se nos mostraran en la cinemática? Habría sido increíble, así como una oportunidad perfecta para mostrarnos a Luis Serra, o Serra, como lo renombraron en el remake del Resident Evil 4, como parte de ese proyecto. Si es que vaya papi tienes, Némesis. Menudo papi. Por cierto, el último diseño con ese plano es muy, muy épico. ¿Cuántos planos así nos habremos perdido? Una vez mostrados estos diseños que no llegaron al producto final, tocaré hablar de aquello que, a ojos del estudio, ni llegó ni se le esperaba, pero que sería muy beneficioso para una edición Director's Cup. ¿Qué pasó con la torre del reloj? El escenario del original que daba lugar a puzles, enfrentamientos contra Némesis, y en el que incluso Carlos tenía que estrujarse el coco, se redujo a una batalla contra el Némesis del lago con la torre de fondo. Incluir el interior de la torre sería clave. Que no podemos quedarnos sin las arañas gigantes de su interior. Por favor, imaginadlas en un remake la de mal rollo que pueden dar. Que oye, que si no te molan las arañas, al menos estaría bien que salieran los cuervos zombie. ¿Y el parque de Raccoon qué? Otro escenario que da mucho juego y que incluye al Gravedigger. Recordamos cuando el remake aún no había salido, y al aparecer imágenes de los Hunter Gamma, se rumoreó que en realidad eran el nuevo diseño de este bicho. ¡Qué inocentes éramos! Pues nos quedamos sin él. Muy mal. ¿Y los stars? ¿Es que nadie piensa en los stars? Ni una sola mención en el remake más allá del pobre Némesis. Es que ni siquiera han querido incluir a Barry ayudando a los protas. Nada. Tal vez en el Director's Cup deberían hacer más menciones a fin de conectar este remake con el nuevo canon. Y de la hierba azul y la munición mejorada, mejor ni hablemos. Antes puntos clave en el original, ahora olvidados en el remake. La primera servía para curar el veneno, pero ha sido asimilada por la todopoderosa hierba verde. La munición mejorada sí que no ha sido sustituida por nada. Y hablando de armamento, el lanzamina brilló por su ausencia en la reimaginación y fue cambiado por el lanzagranadas. Si nos preguntas, tampoco fue una gran pérdida, pero podría incluirse en el Director's Cup a modo de guiño al original. Como también estaría bien, como guiño, que volviera la toma de decisiones. Esos momentos, por ejemplo, en los que tenías que pensar en si pelear o huir. En los que podías acceder a recompensas o dejarlas de lado. Lo que viene siendo el survival horror en toda regla. Bueno, en el remake no hay que tomar ninguna decisión, solo tirar para adelante. Y eso podría ser tratado en una nueva edición ampliada. En ella, también estaría bien que recuperara los 8 trajes que podía tener Jill en el original dependiendo de la plataforma. O al menos alguno más de los dos que se quedaron en el remake. Por favor, Capcom, que tampoco es para tanto. Que oye, que si hablamos de los epílogos del original que te mostraba en el destino de los supervivientes de Raccoon City, no lo quieres incluir, vale. Eso sí que sería mucho trabajo. Pero unos diseños para la prota... Enróllate, tío. Que hablando del final, que en el remake reaprovecharan los laboratorios del 2, fue un poco feo. Echamos de menos la fábrica de la que había que escapar para alcanzar el helicóptero. Pero venga, si no lo incluyeras en el Director's Cup, hasta te podríamos llegar a perdonar. Lo que no podemos perdonar es que el remake del 3 no tuviera modo mercenarios. Eso sí que debería estar, eso sí que sería imperdonable. Vale, ya hemos hablado de aquello que recortaron a Drede y que deberían recuperar en el Director's Cup. Si nos hemos dejado algo, dínoslo en comentarios con respeto. Ahora pasaremos a la pregunta que nos hemos estado haciendo todos. ¿Llegará a ser una realidad el Director's Cup o la Nemesis Edition o ya es demasiado tarde? Y es que, en su momento, los rumores sobre el desarrollo de esta nueva versión del remake fueron muy fuertes. Apareciendo por todos los portales y dando lugar a cuentas que se dedicaban a informar al respecto. Desgraciadamente, el hecho de que Capcom haya seguido adelante y haya sacado Village, su DLC y el remake del 4 hace pensar que ya se han olvidado de la tercera entrega. Como curiosidad, varios fans están haciendo su propio Director's Cup y han mostrado ya cómo se verían ciertas localizaciones que no aparecieron. Ojalá consigan transmitir aquello que esperábamos y nos permitan, de alguna forma, disfrutar de ello. Por cierto, hablando de qué podría ser de la saga, nosotros hicimos un vídeo recogiendo todo lo que se sabía y se rumoreaba sobre Resident Evil 9. Te lo dejamos por aquí para que puedas seguir disfrutando del futuro de Umbrella y sus proyectos turbios. Y ya estaría por aquí. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que, si es así, nos dejéis un like y un comentario con vuestra opinión. Y suscribíos, que nos ayuda muchísimo. Pero no os olvidéis de darle a la campanita, que ya sabéis cómo está YouTube. Sin más que decir, nos despedimos diciéndoos... ¡Que no os pillen los zombies!